Dímelo mi gente, momentos de pánico que vivió Karol G en su avión privado y su equipo de trabajo, más de 15 personas, mi gente, el avión tiene que aterrizar de emergencia, yo te digo la verdad, a mí háblame mi carro, botes, barcos, con aviones yo no quiero muchas cosas, mi gente, miren esto mi gente, que bueno que no pasó nada, no hay heridos, ellos están bien, pasó un pequeño fallo con el avión, ay Dios mío, que pánico, miren esto, mira llégale, el servicio de emergencia ahí, mira como bajan mi gente, eso es un momento que nadie, nadie quiere vivirlo, y mira aquí mi gente como, gracias a Dios, ahí Karol G, abrazando, con mucho amor a su gente, oh mi gente, dice el avión privado de la cantante colombiana Karol G, con ella y otras 15 personas a bordo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles, California, y según las primeras informaciones de medios locales, no hubo heridos, dice equipos de emergencia esperaron a la pista del aterrizaje de la aeronave que lleva pintado el fuselaje del corazón de alambre de púas, pasado el susto, el susto de su vida, la artista de reggaetón bajó del avión y abrazó a amigas en la pista de aterrizaje, como ustedes vieron ya. Oye, nadie quiere pasar por ese mal momento, el que sabe, esos aviones con esas turbulencias, dime tú un avión que tú vas a ir con un fueguito, una vuelta, no, eso es un pánico increíble, el simple hecho de tú estar 35 mil, 36 mil pies de altura, y tú mirar para abajo, y tú sin tener control, tú me entiendes, tú estás diciendo que a ese piloto no se le entre una loquera y cometa un error, eso es algo, mi gente, ya tú sabes. Enviándole buenas vibras a Karol G, a su equipo, a su familia, y a todo el que vea este video, dale me gusta, deja un buen comentario, bendiciones, la vida, mi gente, vuelvo y te repito, uno nunca sabe, hay que darle gracias a Dios por cada segundo, agradecido siempre, ustedes saben ya.